Música Yif, que pasa mutantes y mutantas, como estamos? Lo primero, voy a limpiar un poco las gafas porque telita como están, eh? Bueno, hoy vamos a hacer un directo un poco especial porque la idea es que luego lo subamos a Youtube y sea un cosicas Y además, hay mucha gente que está retomando o empezando el hobby a raíz del nuevo coleccionable de Salvat ¡Salvat! Hoy lo que quiero es comenzar con esta pedazo de miniatura de Yedaro de su serie Zodiac Wars Que es para el reto de Hazalit, o Hazalit como se diría en enano Que es un canal del hobby, de Youtube Pero esto no lo voy a hacer solo porque como no podía ser de otra manera voy a tener aquí de copiloto el que se ha convertido en el pintor del canal Yif, ¿cómo estamos? Primera regla a la hora de pintar miniaturas es lavarlas ¿Lo he hecho? No ¿Tendría que haberlo hecho? Sí, como esto lo ha impreso el propio Hazalit que también se dedica a imprimir cosicas Yo confío en que me haya hecho un buen posprocesado que esté lavada y todo esto No me ha dado tiempo de ponerme y lavarla con frigaplatos y una brocha y dejarla así bien limpia Así que en su lugar lo que voy a hacer es un poco de isopropílico diluido y le voy a dar una pasadita Y así me aseguraré de que en principio no tenga nada, no tenga tampoco grasa de mis manos al haberla montado ¿Es una mini de Yedaro? Sí, sí, es del Zodiac Wars Esta es escala 28mm, 32mm, escala Warhammer por así decirlo, pero mira, es enorme Es un hombre león, o sea, tiene que ser enorme Vale, ahora voy a imprimarla Ya hemos hecho vídeos de imprimación, sprays y aerógrafo Que es lo más común, es lo más rápido, es muy cómodo, deja una capa súper regular Además cuando tienes que imprimar muchas miniaturas a la hora de pintar ejércitos o cosas así Es lo mejor, es lo más útil El spray es tiki taka y te imprimas 80 miniaturas como si nada Pero también se puede imprimar a pincel La clave es que siempre utilices un primer, una imprimación Porque son pinturas especialmente formuladas para que se agarre la figura y te dé un lienzo Sobre el que agarre bien la pintura No te sirve una pintura normal, una pintura regular Esta de acá es para aero, con lo cual viene ya diluida para aplicar con el aero Pero también puedes aplicarla con pincel Aquí la clave es un pincel gordo, un pincel grande Este está un poco destrozado ya Tenía este, lo que pasa es que este igual me paso un poco de frenada Porque es enorme Entonces simplemente cogiendo, retirando todo el exceso Es ir aplicando una capa general, bien distribuida Repartiendo bien la pintura Entonces la pintura para aero al final está tan líquida Que salvo que dejéis un charquerón La capa que te va a dejar va a ser muy fina Una vez evapore el diluyente Se va a quedar una capita súper, súper fina Puede pasar, más o menos lo estoy viendo aquí Que incluso tengáis que dar una segunda capa Porque la primera quede tan fina Que aunque te podría servir, es un poco peligroso Sobre todo teniendo en cuenta que esto va a ser una miniatura para jugar Yo creo que esto va a ser la primera pasada Y ya que estamos, voy a aprovechar también para imprimar El dioramita del retrete De la letrina Del gargante orco que hicimos este fin durante el orcatón Que por cierto, le he puesto las tres conchas Bueno, empezamos ¿Por qué empezamos? Empezamos por los pinceles, ¿no? Ya que este vídeo colaboramos con Skoda Cosa que me encanta Porque Skoda es la marca de pinceles que yo utilicé toda la vida Antes de que se empezase a poner de moda Los productos especializados del hobby Yo toda la vida utilizaba los Skoda Los mismos que he utilizado para mis acuarelas Cuando pintaba con acuarela Me servían para pintar miniaturas Made in Spain De buena calidad Bastante bien de precio Ahora con los pinceles Hay un gran dilema Los pinceles Que son tanto para acuarela como para pintar miniaturas Más conocidos Son los Marta Kolinsky Esa no es una persona Marta el animal Un tipo de comadreja Aquí tenéis al bicho Es muy cuqui Muy bonica Y de ella lo que se utiliza para fabricar pinceles Es la cola Porque los pelos de la cola Tienen unas escamas Que van de una forma Y una disposición Que hacen que retengan mucho líquido Y vaya tal O sea El animal está preparado para su ambiente Que es Siberia Y Mongolia El norte de Mongolia Y esas cualidades de su pelo Pues para la pintura Sobre todo pintulas Pintulas Sobre todo pinturas diluidas Como la acuarela O como la pintura de miniaturas Funciona a las mil maravillas Bueno aquí por ejemplo tengo Los clásicos Winsor & Newton Serie 7 Que siempre han sido reconocidos Como los top De los top Hasta que hace unos años De pronto Los pinceles Winsor & Newton Serie 7 Empezaron a aflojear un poco Y a caer la cosa Y no salían igual De como salían antiguamente Estos no Estos ya tienen su tiempo Me los regaló Nuestro amigo Javi Y la verdad es que los uso muy poco Porque es que son Veintipico pavos por pincel Es una exageración Y solo los he gastado Para cosas muy contadas El problema Que estás utilizando Pelo De un animal Vivo Dicen que lo cazan Sosteniblemente Pero claro Como viene de Rusia No sé yo si creérmelo Además Como Rusia ahora mismo Está en unas condiciones Sabes En una situación Geopolítica Un poco complicada Pues Traer pelo De Marta Kolinsky Al resto del mundo Igual está un poco fastidiado Va a llegar un día En el que La sociedad Posiblemente cambie Y empieza a decir No No puede ser Que estés Pillando bichos Para quitarles El pelo de la cola Que luego seguramente El resto del pelo Se utilice para hacer Abrigos y guantes Y cosas así Pero sabes Que estás utilizando Un animal Para fabricar Pinceles Por muy buenos que sean Entonces Una cosa que me También me gusta mucho De Skoda Es que está investigando Para mejorar la calidad De los pinceles sintéticos Que siempre han tenido Muy mala fama A mí personalmente Los pinceles sintéticos Me gustan Porque aguantan mucho Y como yo En mi proceso de pintura Suelo meter True metals Que llevan Como purpurina O cargas de mica Y de cosas así Utilizar tintas Y lavados Que están tan diluidos Que el pigmento Se mete Hasta la base del pincel Yo que sé Barnices Pinturas técnicas De efectos Mil cosas Pues los pinceles Usen los que uses Los vas a destrozar Entonces los sintéticos Si salen mejor de precio Los acabas apreciando Incluso Yo muchas veces Para según que cosas Utilizo Pincel sintético Barato De proveedor asiático Porque sé Que lo Que lo voy a reventar Entonces Son pinceles de batalla Pero el hecho De tener Pinceles Para acuarela O para minis Sintéticos Que sean de calidad Y tal Pues oye Esto puede ser Un puntazo Y si sale bien La cosa A lo mejor No va a cambiar La perspectiva De la gente Que seguirá diciendo No es que El natural La garra La pintura Bien Pero oye A veces hay que evolucionar Y que además sea Mi marca de toda la vida Me mola el doble Míralos Míralos que bonito Míralos que bonito Skoda Skoda Los cronos Sí Llevan un 10% El pelo de Marta Sí Y creo que un 90% De sintético Creo que llevan Toray Que creo recordar Que es el que se usa Para imitar el pelo de Marta Luego Es que También otra cosa Que hay que tener en cuenta El pelo de Marta Cuesta Creo que es como El triple que el oro Al peso Una exageración El tema de la fabricación De pinceles La fabricación Tradicional Es una locura Como se trabaja Y como se mima Y de hecho Skoda en su web Tiene un vídeo Si podéis ver El proceso Que es una locura Vale Los Prado Los hacen con pelo Tame Es una de las materias Sintéticas más apreciadas Por su similitud Con el pelo de Marta Y el crono Sí El crono Lleva un 90% Toray Y un 10% De pelo de Marta ¿Qué más cosas necesitáis? Las pinturas Normalmente Podéis encontrarlas En Tres formatos Las drop bottles Que son de estas De botellitas Con la punta de goteo Que son Yo creo que las favoritas De todo el mundo Porque son súper cómodas Pones la cantidad Exacta de pintura A veces es un poco Para removerlas Y tal Complicado Hay un montón de maneras Desde Meterle una bolita De acero inoxidable Para que al agitarla Mezcle la pintura Cosas como Los removedores Estos que giran Que se utilizan Para lacas de uñas O los de vortex Estos que pones el bote encima Y lo hace vibrar Que se utiliza Para las tintas De tatuaje Podéis usar Power tools Como ya hizo Un servidor Hace un tiempo O simplemente Acción mecánica Manual Menearlas un ratito Y aseguraros De que la pintura Y el diluyente Y el agluteante Todo esté Bien mezclado Y luego tenéis Las de citadel Que es otro clásico Además Los que se estén apuntando A la colección Les está llegando Ahora Las pinturas Estas muchas veces Son criticadas Pero cuando utilicéis Este tipo de botes De citadel Tenéis que tener en cuenta Una cosa Estos son nuevos Voy a abrirlos ahora Por primera vez El hecho de que tenga Aquí esa lengüeta No significa Que sea para que tengas El bote abierto Y cojas la pintura De ahí Y la apliques ¿Vale? ¿Por qué? Porque la pintura Siempre hay que diluirla Siempre Incluso La que está Formulada para aerógrafo Aunque a pincel La puedes usar tal cual Y no hay problema Cuando trabajas con el aerógrafo Normalmente la diluyes Porque aunque se supone Que viene formulada Para el aero Pues para que fluya mejor Lo ideal siempre es añadirle Un poquito de diluyente Entonces Siempre que cojas la pintura Hay que diluirla Entonces Esto no es para que Cojas de aquí Y pintes Esto es para que cojas Te lo pongas en la paleta La pintura que necesites Y cierres el bote Y siempre cerrarlo bien Asegurándote Que quede todo bien sellado ¿Qué problema tienen estos botes? Que tienden a acumular pintura Tienden a acumular pintura En toda En todo este recoveco de aquí Que hay que limpiar Y luego también Se te puede acumular pintura Justo aquí ¿Vale? En la parte esta del cuello Que veis que tiene como una hendidura Si se acumula pintura ahí Y se seca Acaba haciendo una costra Que evita que el bote Se cierre bien Y la pintura se seca Entonces Mantenerlo bien limpio Hace que al cerrar el bote El tapón encaje en su ranura Debidamente Y lo deje bien cerrado Y no se seque Es o mantener bien el bote O como hace mucha gente Coger y cambiarlo A botellas de estas de drop De gota Que las venden vacías Que las puedes comprar Y puedes rellenar tus colores Y puedes quitar la etiqueta de aquí Y pegarla en el otro Como hace la gente Para mí Como es mucho proceso Yo no lo suelo hacer Yo lo que procuro es Tener bien limpio Los botes de estos Como tampoco utilizo tanto Citadel No me supone ningún problema Y Lo que voy a utilizar hoy Que es ya irnos al nivel pro Es la pintura en pasta Porque tengo aquí estas De la gama Aptailung Que distribuye acá Y además tengo Los colores primarios Con lo cual Me va a servir además Para explicaros un poquito De teoría del color Estas en concreto Son muy cremosas No son tan densas Como la pintura De Bellas Artes Que también vienen Tubo de este tipo Pero son todavía Mucho más densas Son pinturas que vienen Muy cargadas de pigmento Y que evidentemente Hay que diluir Siempre Excepto que vayas a hacer Determinadas cosas Pero que eso ya es Meternos en camisa de once varas Y la otra cosa que necesitas Una paleta Para ponerte las pinturas Y poder mezclar colores Y demás ¿Te sirve una paleta De plástico Una bandeja de estas De ¿Sabes? De plástico Reciclada Sí Lo puedes utilizar Pero el problema que tienes Es que la pintura Se va a secar ahí Muy rápidamente Sobre todo cuando llegan Los calores El caloret Como nos pasa que a nosotros La mayoría del año Hace que la pintura Se seque muy rápido ¿Cómo se arregla esto? Pues con una paleta húmeda Yo tengo aquí La de Redgrass Que es típica La utiliza muchísima gente Y el funcionamiento es Un recipiente Que se pueda cerrar Más o menos herméticamente ¿No? Para que mantenga la húmeda dentro Y que tiene Una esponjilla O valleta O esponja O lo que sea Estas traían Su esponjilla especializada Que yo las terminé gastando Y lo he sustituido Por una valleta Lo ideal sería utilizar Una valleta blanca Para que no te altere Los colores Cuando estás trabajando Pero como esta es la que tenía a mano Pues es la que gasto Y me adapto Y bueno Para mí tampoco es Un gran problema Es más cosa personal Pero si podéis utilizar Una valleta blanca Mejor que mejor Y encima utiliza Un papel Que podéis utilizar Papel de horno Normal y corriente Que es donde vais a ir colocando La pintura De forma que La esponjilla O la valleta O lo que sea Húmedo de abajo Va a transpirar Manteniendo la pintura fresca Y evitando que así se seque Lo puedes tapar Y mañana sigues pintando Y la pintura seguirá fresca Y no se te habrá secado Entonces cuando estás mezclando colores Es muchísimo más cómodo de trabajar Jason por ejemplo Como pinta mucho Mucho más que yo Utiliza un tupper Pero un tupper más grande Más grande Un tupper grande Yo compro la valleta Del Mercadona ¿Cómo se llama este Para poner la vajilla Cuando se está secando? Que es blanco Y es súper grande De hecho creo que tengo yo Por aquí una Posavajillas 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 Pues sabes que Vamos a cambiarla así en directo Pim pam Tengo el de red grass Pero este me gusta más Porque el tupper Sí que cierra hermético Este para que sea hermético De verdad Tienes que ponerle la goma Que se supone que lleva Y las gomitas esas Que tiene alrededor Para cierre Al final Mira yo al final La tengo Pero la uso poco A mí me gustan los juguetitos Pero el tupper Me gusta más Porque es más grande Que los de red grass Creo que tienen esa paleta Pero es como el doble de grande Esta la compré en su momento En kickstarter Y ya te digo yo Que con el tupper Que con la valleta Esa blanca La he tenido a lo mejor Un mes usándola Constantemente con agua Y no se me ha hecho moho En el de red grass Que supuestamente es anti moho Ahora mismo la tengo llena de moho De moho de ese negro De la humedad Y raro es que con la valleta Blanca se me haga El problema que tiene papel de horno Sobre estas paletas húmedas Es que el papel Que no está en contacto Con el agua Se seca Y se repliega Sobre sí misma Y para evitar esto El humi De un sistema Un sistema básico Que son cuatro imanes Pegados con la termón coladora En las esquinas del tupper Pones el papel encima En este caso yo he hecho agujeros En la valleta Porque los imanes No son demasiado potentes Suficientes para agarrar un papel Porque ahora Pones el papel encima De la valleta Y los otros imanes Atrapan el papel En la valleta Vamos Yo por ejemplo Cuando pinto escenografía Como utilizo mucha pintura Son superficies muy grandes Lo que utilizo directamente Como paleta húmeda Tengo tuppers grandes Si necesito guardar Esa mezcla de pintura Pero si no Lo que hago directamente Es coger una bandeja Y le pongo una valleta Y una hoja De papel de horno Y tengo ahí Para estar todo el día Pintando Y si me sobra Mucha pintura Pues a veces lo que hago Es que me lo guardo Un botecito O lo que sea O traspaso el papel A un tupper con tapa Que pueda cerrar Y conservar Pero al principio Sigue siendo el mismo Es tener debajo Algo que Se chope de agua Para que mantenga la humedad Y entonces esa humedad Transpire Y mantenga la pintura fresca Y por lo demás Agua Agua del grifo Yo normalmente tengo Un cacharro grande Donde voy descargando Limpiando los pinceles Y dejándolo lleno de pintura Y uno donde procuro Más o menos Tenerlo lo más limpio posible Pues yo que sé Por si necesito Para alguna mezcla Lo que sea Aunque En nuestro caso Como vivimos en una zona Donde el agua Es muy dura Tiene muchísima cal Yo Para lo que es Aplicar a los colores Mezclar y tal Cuando vas a añadir Una gotita Y simplemente es para Diluir un poco el color No tiene problema Pero cuando Quieres hacer por ejemplo Un lavado O una veladura Que principalmente Lo que estás aplicando Es agua Con muy poquito pigmento Yo prefiero no usarla Porque a mi me ha pasado De aplicar lavados Y que luego se quede El cerco blanco De la cal En el recoveco Y tenga que coger Una tinta Y aplicarlo Para intentar disimularlo Entonces Agua destilada De la de planchar No el agua de plancha Esta desionizada No se que Agua destilada Y con eso Te evitas problemas Me hago Mi propio diluyente casero Que es Mitad de agua destilada Y mitad de Limpia cristales De este del flix De limpiar los cristales Pero Sin amoníaco Aquí lo he usado El transparente A veces he utilizado El azul La gente muchas veces Se piensa que Si utilizas el azul Te va a teñir La pintura No suele pasar Porque el pigmento Va a saturar O sea El 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 pigmento Que lleva De azul Esos limpia cristales Normalmente es un químico Que es de ese color Y va muy diluido Y no va a saturar Sin embargo El pigmento Si que va a saturar Y se va a comer Ese azul Con lo cual Normalmente No importa Si te da un poco De ¿Sabes? De cosica Porque lo ves azul Pues te pillas Del que es transparente Y ya está Pero importante Sin amoníaco Y a mitad y mitad Con agua destilada Tienes un diluyente Casero Que te puede servir Para diluir Las pinturas Que te puede servir Para el aerógrafo Viene muy bien Luego tienes también Diluyentes comerciales Y distintos efectos Por ejemplo Yo aquí tengo Diluyente de acá Es del que se utiliza Venden para aerógrafo Pero que lo podéis utilizar Para cualquier cosa Este es medium Para veladuras Y este es retardante Para hacer que la pintura Tarde más tiempo En secarse Y esto ya son Cosas que te van añadiendo Extras Podéis diluir Simplemente con agua Pero luego Hay todo un mundo De opciones Que te pueden Servir Para conseguir Determinados efectos ¿Por qué utilizar Un diluyente En lugar de agua solo? Sobre todo Cuando vas a diluir Mucho Si tú por ejemplo Utilizas Agua El pigmento Que es ese polvito De color Que está dentro De la pintura Que es lo que le da El color Se va a separar Pero si utilizas Un diluyente Lo que vas a hacer Es que se diluya Y va a mantener Más el color En lugar de Abrirse y separarse Y que solo se vea El color En las zonas Donde más se acumule De esta forma Es como que vas a Convertirlo en una tinta Por así decirlo Va a seguir Tiñendo Aunque esté diluido Si mantiene La coherencia Del pigmento Exacto Vamos a ir hablando Un poquito De teoría del color Que esto es un tema Para muchos Farragoso Pero que en realidad Con saber las cuatro bases Si no tenéis ni idea Del tema del color Seguramente os suene Haber visto Las siglas RGB Y CMYK CMYK El RGB Es la síntesis Del color Aditiva Que es La luz Esto así Es un poco Complicado De entender Pero vamos Esto no funciona Cuando estamos hablando De pinturas De pigmentos Aquí tenemos Lo que se conoce Como síntesis Sustractiva Es decir Yo tengo unos pigmentos Bueno de hecho El magenta es alienígena Esto no existe En la naturaleza El magenta no existe Se lo inventaron Para que funcionase La síntesis del color En teoría Cuando los mezclas Lo que acabas obteniendo Es el negro Esto no es así Porque En la teoría Suena muy bonito Pero en la práctica El no Acabas obteniendo Un marrón Un tono oscuro Así pardo Color cacao Oscura Vale No No tira El negro Por eso Se le añade El negro Para que le añada El contraste Y la pureza Del negro Cuando se imprime En papel Que es de donde viene También mucho Lo del término De CMYK Que es lo que se conoce Como cuatricomía Y esta Es la que utilizamos En En pintura De De miniatura Bueno pintura general Pero vamos Aquí que estamos hablando De pintura de miniaturas Para lo que es La parte de la piel Lo quiero hacer En Como en un Marrón Un ocre Marrón Un marrón Ocre Entonces tengo que buscarle Una sombra O sea Tengo que buscarle Un tono oscuro Al amarillo Si os fijáis En las ruedas de color Al otro lado Del amarillo Está dependiendo De la rueda de color El azul O el morado Tanto el azul Como el morado Se forman De cian y magenta De los otros dos colores primarios Si yo me mezclo estos dos Y ahora Le echo amarillo Se me está yendo más Como a un gris verdoso Pero vamos Verde es la mezcla De amarillo y azul Pues vamos a meterle magenta ¿Veis? Ahora me está empezando A conseguir así Como un tono Un poquillo más pardo Que es un poco Lo que yo ando buscando Si me traigo aquí Me lo anaranjo un poco Para tener un amarillo Que tienda un poco más A un color cálido Que tienda un poco más A Al ocre Que es lo que ando buscando También de base Y un poquito más de amarillo Porque el amarillo es A nivel de pigmento Es el que menos cubre De todos Bueno pues aquí me ha quedado Más o menos una gama De una sombra Un medio Y una luz O una primera luz Utilizando colores primarios Sin utilizar A ver Podría haberme venido aquí A la tremenda De paleta De marrones Y amarillos Y no sé qué Que tengo De Vallejo Y haberme cogido El color que yo quisiera Y tirar para adelante Pero También un poco El objetivo de este ejercicio Es Que veáis un poco Que Utilizando la teoría del color Y mezclando colores Podéis conseguir lo que queráis De forma que Esta manía De necesitar Tener 200 colores Pues tampoco es necesario ¿Te facilita la vida? Sí Porque vas a conseguir Colores exactos De forma muy rápida Y poder Variarlos Hacia un tono O hacia otro Sin tener que Hacer toda esta mezcla Y ir probando Todas estas cosas Que también Cuando tenéis Más práctica Mezclando colores Vais a poder ir Más a tiro hecho Pero El tener una gama De colores amplia Pues te facilita las cosas Pero simplemente Partiendo de los primarios Sobre todo teniendo Unos buenos primarios Que tengan un buen pigmento Que sea una pintura de calidad Vais a poder Conseguir lo que queráis Sin ¿Sabes? Partiendo de ahí Puedes tener Un set de estos De pintura de inicio Que te vienen a lo mejor Ocho colores Y a partir de ahí Ir jugando Y sacar muchos más tonos Muchos más colores Etcétera Vale Cosas muy básicas A la hora de pintar Sobre manejar el pincel Y demás La pintura Como os he dicho Siempre hay que diluirla Yo normalmente Cuando estoy trabajando En paleta húmeda Lo que hago es que Cojo directamente agua Con el pincel Lo paso por la pared Para quitarle exceso Que simplemente se quede Húmedo Se quede mojado Pero no se quede Chopando agua Y entonces Cojo el poquito Que necesito de la paleta Lo remuevo un pelín Siempre Hasta mitad De la punta Porque si lo Si lo embadurnas Entero de pintura El problema que vas a tener Es que se va Se va aquí En la En la pirola O Cérula En lo que es la parte De aquí Metálica Pues justo en la unión Se va a ir acumulando Pigmento Que se va a ir secando Y va a ir haciendo Que el pincel se abra Con lo cual va a perder Su punta Y en realidad Para mi Para mi Estos pinceles Son muy pequeños Yo normalmente Utilizaría de acuarela Más grandes Porque no importa Que el pincel Sea más o menos O sea más grande Si que importa En el sentido De que un pincel Más grande Va a cargar Más pintura Más humedad Y entonces Vas a tener Más tiempo de pintura No se te va a secar Directamente La pintura Todo el rato En la punta Que eso es lo que pasa Cuando utilizas Un pincel muy pequeño Cuando pintamos en miniatura Siempre pensamos No necesito un cero Un doble cero Para pintar detalles No O sea con un dos Y con un uno Te lo pintas todo Porque lo importante Lo importante Es que siga manteniendo Una buena punta Y con Mientras siga teniendo Una buena punta Epa Va a poder pintar Ojos Uñas ¿Vale? Pestañas Otra cosa que puedes hacer Es cuando cargas el pincel Yo por ejemplo Suelo utilizar mucho La paleta Y pego Un pequeño tirón Mientras lo giro Con los dedos Y entonces Descarga ahí Mucha gente también Lo que hace Es que descarga Directamente en la mano Para eliminarle Humedad y pintura Sobrante Y que se quede solo La fina capa Que diría Giraldez Me han pitado Por el chiste malo Y la referencia Giraldez Que lo sepáis Yo por ejemplo Uso Un papel de cocina Pero Mojado Si porque así No te absorbe Toda la humedad De golpe Las pinturas Que utilizamos Para las miniaturas Por Por tradición Y porque es lo más cómodo Son Los acrílicos Acrílico significa Que tiene base Acuosa Se puede diluir en agua ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que veáis Que es acrílico Se puede mezclar Con pintura acrílica La cola blanca Es acrílica Barnices Acrílicos Los podéis mezclar Si queréis por ejemplo Hacer efectos O movidas así Todo este tipo de cosas Funcionan perfectamente Una con otra Todo lo que son Eso Medium Tiluyentes Barnices Pegamentos Todo lo que sea En base acrílica Se puede mezclar Yo estoy usando El Prado también Y coincido O sea La sensación es buena Quizá retiende Un poco menos de pintura Esto se solucionaría Yo creo que Que con uno más grande Que por ejemplo Para mí Que no soy un pintor Ahí de Súper detalle Es que con este Ya me hago el detalle ¿Sabes? No me hace falta Ni el uno Ah Sí Meneas Meneas ¿Vale? A lo sumo Lo pasas suavemente Por la pared ¿Vale? Pero no Lo metes abajo Y lo apriestas Contra el fondo Para escurrirlo No No, no, no Eso nunca Lo meneas Nunca Te dejes el pincel Metido en el bote Porque eso lo que va a hacer Es que la punta Se doble Eso es lo que voy a decir Que no me cansaré De decirlo jamás Sintético Y voy a probar el Kronos Que es Parte natural ¿Veis? Primero Hidratar el pincel El truco también Es Buscar la zona Que queráis que sea Más predominante Que quede como más dramática ¿No? Que sea como el punto focal Que atraiga la mirada Entonces Yo en ese caso Va a ser la zona De la cara Y el pecho Entonces Esa zona Luego la iluminaré más Que las demás Para que sea El punto Que atraiga la La mirada Parece como que Se satura El resto está Como son colores Muy desaturados Porque al estar mezclado Cial, magenta y amarillo Pierde ese aproximarse Al blanco Vas acercándote Hacia colores más neutros Más naturales Y cuando me voy acercando Al amarillo Al aplicarlo Al principio Parece que está como Muy saturado Muy amarillo Que cantea mucho Déjalo que seque Porque Como os comentaba antes Cuando estamos trabajando Con pinturas que son Semitransparentes Cuando vaya secando Va a ir Igualándose más Tampoco te tienes Por qué plantear Que vayas a tener Que despintar miniaturas Salvo casos extremos Que muchas veces También es importante Tener a la vista Los fallos que has ido cometiendo Para ver a dónde has llegado Para decir Oye Antes pintaba así Mira como pinto ahora Sabes Y tú mismo Ser consciente De tu evolución Porque eso también Es gratificante El hecho de decir Hostia He mejorado He aprendido Jabón especial Para pinceles De la marca Rafael Pero esto mismo Podéis hacerlo Con jabón lagarto Desde toda la vida Estirando En esta dirección ¿Para qué? Para que la pintura Que se haya quedado Acumulada en las cerdas Vayan hacia la punta Y salgan Y lo vas girando Para asegurar De darle Desde todos los lados ¿Veis aquí? Aquí en la Curbica del dedo Aquí Lo afila Si no hace falta Chuparlo Oye pues Primera toma de contacto Muy placentera Si aguantan bien El uso Bien por Skoda Y ya hace rato Y ya hace rato que nos quedamos Sin presupuesto Para el video de hoy Así que hasta aquí Si quieres puedes ver El directo completo Antes de que Twitch Lo borre Y recordarte Que hacemos streamings De lunes a viernes Por las tardes Puedes venir Y preguntarnos Lo que quieras Si has llegado hasta aquí Muchas gracias Esperamos que el contenido Te sea útil Por favor Comenta Compártelo Dale al me gusta Todo eso es gratis Pero también Si te gusta mucho Mucho Recuerda que tenemos Un Patreon ¿Dónde podéis ayudarnos A que todo esto Se mantenga vivo Y vaya más? Y Y Y Gracias por ver el video.